hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión les quise mostrar algunas ideas de cuadros en crochet ideales para unir entre sí y crear trabajos más grandes como son colchas cortinas o manteles y también este tipo de ideas nos funcionan para poner estampados en alguna bolsa alguna blusa hacer la funda de algún almohadón o cojín así que espero que estos diseños les gusten mucho que los realicen que los compartan y bueno pues antes de irme les quiero recordar que si no se han suscrito al canal lo hagan es completamente gratis así como también les recomiendo que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y si tienen dudas o comentarios respecto a este vídeo o cualquier otro del canal háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios y con mucho gusto les estaré respondiendo pues sin más las dejo con el resto del vídeo un beso bye bye Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.